Saludos Saludos Seguimos creando para ti Ecuador mio Ecuador querido Te canto con amor Esto es muy triste para vivir Amigos mio no te cansé Esta epidemia coronavirus Trajo desgracias a la humanidad Esto no es chiste, es realidad Que estamos viviendo en la ciudad Todos sufriendo, todos en llanto Ay Padre del Cielo, ayúdanos Ay Dios mio Ayúdanos A todos tus seres queridos Que están sufriendo por esta enfermedad Y para mi lindo Ecuador Y para todo el mundo Italia Nueva York En Jersey Estados Unidos Y en todo el mundo Estamos sufriendo esta epidemia En China Esta canción les dice Un cariño Un cariño De tus amigos Somos la onda del sol Para quien Para quien, 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 quien Para ti también Para ti también Esta cuarentena Ya no soporto Muero de hambre No hay alimentos No hay alimentos Mirando al cielo Pido al Señor Que nos proteja de esta maldición Pobres doctores Los policías Los militares Arias dan su vida Pueblo querido Ayúdanos Que desentraza Y te salvarás Pobres doctores Los policías Los militares Arias dan su vida Si me contagio Y yo me muero Ay que tristeza Será de mi Todas mis canciones Se quedarán Tu escuchando Recordarás Gracias mis padres Mis familiares Mis amiguitos Por la amistad Y así es la vida ¿Qué puedo hacer? Váyanme Si lo desesperaré Así es la vida Así es el destino Si es que me muero Todas mis canciones Se quedarán Escuchando Tú llorarás Te lo dicen Ramiro José Y al estilo propio Del maestro Conejito Y los hermanos Cofres Y saludo grande Allá para los DJs Leo DJs Ramírez DJ Ramiro DJ Ramiro DJ Ramiro DJ Ramiro DJ Para Chibuleo DJs El Esclare Son suyos maestros Allá para Cinemaster Producciones ABC Producciones Vamos con fuerza Si me contagio Si me contagio Y yo me muero Ay que tristeza Será de mi Si me contagio Y yo me muero Ay que tristeza Será de mi Todas mis canciones Se quedarán Tú escuchando Recordarás Gracias a mis padres Mis familiares Mis amiguitos Por la amistad Así es la vida Que puedo hacer Allá en el cielo Yo les esperaré Llamato Río Bamba Cañar Azoves Mi linda Ecuador Cómo gozamos Porque aquí estamos de vuelta Los hermanos Cofres Desde la provincia de Cotopaxi En nuestro volumen 5 incómodo Desde la provincia Intoc Gracias.